Música Mira lo que hizo mi Jesús Mira lo que hizo mi Jesús Me levantó Estamos compartiendo con ustedes esta hermosa fiesta de San Cayetano que renueva la fe y la esperanza de nuestro pueblo buscando tu bienes tan preciados como sale el pal y el trabajo Estamos compartiendo la fiesta, ya desde anoche la hemos comenzado con la procesión mucha multitud que expresaba su alegría su fe, su esperanza y la seguimos compartiendo aquí orando por los que están por los que nos pudieron venir por todos los hermanos que necesitan estos bienes vitales en la familia la salud, el pan y el trabajo seguimos ya esta tarde aquí domingo después de donos a la misa central presidida por nuestro obispo y compartiendo, como decía recién el gran gesto que de una manera u otra los fieles aquí van manifestando y también en la preparación de nuestra fiesta como ha sido el gesto de que los vecinos de Villa Sorraquín aporten un pan para compartirlo con el peregrino, con el devoto queremos hacer la escuela de compartir como dice la canción de fondo que están escuchando que Dios los bendiga a todos San Cayetano III por sus necesidades Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén San Cayetano Ruega por nosotros 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 Gracias.